Tras la extensa reunión de la mesa directiva realizada ayer en horas de la tarde, los diputados nacionales líderes de bancadas redactaron un comunicado en donde afirman, entre otros puntos, que hay acuerdo unánime para aprobar los pedidos de desafueros, mientras que en el caso de los planteamientos de pérdidas de investiduras no hay acuerdo y se seguirá debatiendo. El presidente Miguel Cuevas leyó el comunicado. Bueno, muy buenas tardes para todos. Después de la reunión de la mesa directiva con la presencia de todos los líderes de todos los partidos, hemos sacado una conclusión. En reunión de mesa directiva, los diputados, líderes, vicelíderes e integrantes de bancada de la ANR, PLRA, PP, Patria Querida, PEN, hagamos cruzada nacional, manifiestan a la ciudadanía que 1. Preocupado por la realidad que afecta a varios miembros de la Cámara de Diputados, han consensuado administrar esta crisis de credibilidad institucional y ratifican que todos los pedidos de desafueros serán atendidos de manera favorable para que el Ministerio Público y el Poder Judicial cumplan su rol constitucional de investigar y juzgar a los procesados. 2. Con respecto a la pérdida de investidura, no existe unanimidad, motivo por el cual continuaremos debatiendo al respecto y se trabajará en el proceso de institucionalización y reglamentación de la figura constitucional prevista en el artículo 201 de la Carta Magna. 3. Entendemos que existe temas de extrema relevancia, postergado por la crisis institucional, que requieren serenidad, aplomo, debate y profundización, motivo por el cual se trabajó en una agenda parlamentaria que aborde temas como presupuesto, educación, salud, trabajo y seguridad. 4. Respetamos la autonomía, pluralidad de ideas y posturas políticas de cada uno de los miembros de este cuerpo legislativo y en ese afán trabajaremos para recuperar la respetabilidad y honorabilidad de la Cámara de Diputados. Asunción 11 de septiembre de 2018. De esta reunión realizada el martes en horas de la tarde participaron los líderes de bancadas de los partidos políticos y los miembros de la mesa directiva.